Música Hola, muy buenas y bienvenidos a este Tachagamertoy y hola este Ghost Farming Simulator 22 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además, ya saben que hacemos directos en Twitch, de live y todo a diario Y dicho esto, chicas, chicos, vamos a jugar, pero antes hay una cosilla que os quiero mostrar, vamos al lío, venga Aquí me veis, chicos, estoy instalando más mods, sí, están llegando muchos más mods Algunos pueden que me interesen más que otros, eh, lo digo porque ahora veis que estoy instalando cosas Pero luego, a lo mejor, como que no me apetece y lo saco Paso para atrás, instalado, instalado, muy bien, pues aquí me veis, instalando cosillas Hay un montón, de repente me ha aparecido un montón, lo digo en serio Jugabilidad, ¿qué es esto? Todo, todo, obviamente no lo voy a coger Tengo que ver que des cada cosa, para no meter la pata y meterme porquerías Esto de momento, déjalo Tractor es pequeño, ya me lo instalé, eh Medianos, mira que bien Instalado Y grandes, hombre, por fin han metido este No es muy, muy, muy bueno, pero ya lo probé en su momento con Farming Simulator 19, no está mal Déjalo ahí de momento Cosechadoras ya la tengo Han metido una cargadora frontal, no me interesa ahora mismo Creo que ya tengo unas cuantas cosillas más Eso dejado de momento Esto, esto mola, pero es que han metido también las mecanizadas, yo quiero probarlas Sembradoras ya la tengo Cubasupurín De momento, no Nos han metido esto Creo que esto tendrá un autoload, supongo Versión tal, papapapá O no Déjalo ahí de momento Ya veremos qué hacemos aquí, eh Vale, es, no, es interesante Silos Hombre Nuevos packs Chicos En el juego aún no he visto los silos que hay Aún no lo he visto, tendría que verlos De todas formas, mirad que aquí nos van poniendo ya algunos silos nuevos Y estos tienen bastante capacidad A ver, precio es una barbaridad, pero Chicos, estamos hablando de 16 millones De momento, déjalo Antes quiero ver lo que tengo yo por ahí Contenedor Pues muy bien Puntos de venta Generadores Esto no es un generador, no me jodas Decoración No tienen casi nada puesto Ok Bueno, ya hemos visto algunas cosillas más Y ahora sí Oh, voy a tener que salir y demás Vale Muy bien, pues voy a salir un segundito Y al entrar Seguimos jugando Ala Ya está Cosa rápida, ¿verdad? Ha habido un corte seguramente Porque ha sido un ratito Pero chicos, ha sido muy, muy rápido En Farming Simulator 19 El juego simplemente cerraría Y volvería a entrar al cabo de un buen rato Y luego encima estaría la precarga Telita En este caso no ha sido así Se ha quedado la pantalla un momento en stand-by Y, o sea, creo que ha sido como 10 segundos Y después de 10 segundos Ala Ya está dentro Impresionante Lo digo en serio Bueno, pues vamos a jugar Ya estamos por aquí Un día más En Elm Crypt Chicos Recordad que hay dos mapas más Lo digo porque no se extraña Que un día de repente Me ponga a ver otro mapa, ¿vale? En principio voy a seguir dándole a este Estoy aprovechando que haya una pequeña precarga Porque ya sabéis que el juego está bastante sobrecargado Y encima con los mods Puede que se sobrecargue mucho más Me ha dejado bastante lejos Siempre voy a dejar aquí Mientras no tenga una casa propia, ¿vale? Por lo visto Es igual que en el antiguo mapa En el Farming Simulator 19 Que nos dejaba en la parte del pozo Arriba del todo En la última esquina del mapa Pues igual Aquí estamos ya Nuestro terreno Es este El que estábamos quitando en las piedrecitas Voy a poner esto en marcha Para que vaya quitando piedra Si es que sigue Haciéndolo Arranca Y Venga Todo tuyo Sigue cogiendo piedrecitas Llevamos ahí un 20% Del depósito de esta máquina No está mal Igualmente hay que dar un repasito Porque nos ha quedado aquí un montón de hierba A ver Aquí tengo plantado algo en concreto No, solo estaba limpiando el suelo Es aquí donde tenemos que hacer ya algo Es verdad Vamos a ir para allá Directamente Tenemos el rábaro oleífero Que dice que Bueno, listo para cosechar Lo voy a destruir Porque lo que yo quiero hacer es el abono, ¿vale? Encendemos Pon luces Cámara Acción Oye, bolsito El efecto de la luz es muy bueno, ¿eh? Este sí El del Farming Simulator 19 Como que solamente ilumina lo que es de frente No tiene poco No sé, no tiene mucho que hacer Y no hay ni efecto ni nada Aquí la luz por lo menos brilla Sí Ilumina lo que es delante y tal Pero por lo menos brilla Y se ve bastante más De lo que se ve en Farming Simulator 19 Yo veo más No sé vosotros A lo mejor no A ver Hay que asegurarse de que está funcionando esto Y nos están haciendo el abono, ¿eh? Porque ya os digo que Nuevo Completamente nuevo Dios, quita esta porquería Ok Pues funcionar funciona Sí, sí Sí, sí Me han dejado ahí una línea Una línea de doble abono Con lo cual está funcionando Chicos Una vez que termine este vehículo De hacer esta ¿Qué estás haciendo? De hacer esta limpieza Vamos a sembrar Y lo que tenemos que sembrar Dejadme ver A ver Estamos en septiembre Podemos Sembrar todo lo que está en verde Y cosechar todo lo que está en Naranja Supongo que la cosecha No me van a impedir cosechar Aunque no esté, ¿no? Lo digo porque si yo siembro esto Lo querré cosechar después A ver cómo es esto Y por cierto Parece ser que cada estación Perdón, cada estación Cada mes Es un día entero Eso quiere decir que estamos Ahora mismo en septiembre Pero Son las 12 de la mañana Dentro de 22 horas Estaremos en octubre Telita Como corre aquí el tiempo Podemos sembrar Tigo, cebada Colza No me interesan Pero es que no tengo más opciones Otra opción sería Irme directamente por la hierba O el rábano oleífero Oye, por cierto No podemos sembrar rábano oleífero En noviembre Ni diciembre Ni enero ni febrero ¿Cómo lo vamos a hacer? Me he quedado pilladísimo Voy a tener que tener Los dos abonos Y vehículos Para poder hacer la siembra Si no Tiraremos de un solo abono Tal cual No puedo sembrar El rábano Qué fuerte Bueno, bueno, bueno Tú mismo Ok ¿Cómo se pueden sembrar? Patatas En marzo O en abril Pero cosecharlas En agosto O septiembre Yo lo flipo No entiendo muy bien esto Lo entenderé conforme Lo vaya usando, ¿vale? O sea que Haré lo que pueda Colza, cebada Y trigo Tenemos que ver Cuáles son los precios Colza, cebada Y trigo De trigo Tenemos ahora mismo 437 de máximo De hecho Podemos ver las fluctuaciones ¿Cómo era lo de las fluctuaciones? Ahora Pues estamos En lo más alto En noviembre Estamos en septiembre Estamos en septiembre, ¿verdad? Espera, déjame verlo Septiembre Muy bien Estamos aquí Con lo más bajo Madre mía La cebada Pasa exactamente igual No, no entiendo muy bien Cómo va esto Porque luego la línea Es esta A ver, una colza La colza Tiene otra escala diferente Y la colza Tiene un buen precio Por lo visto Está en un nivel Bastante alto Aquí No, no lo entiendo No sé cómo va esto Es muy extraño Ya lo pillaré Uy Ya lo pillaré Ya lo pillaré Pero no lo pillo Sería colza Vale Colza Quítate la fluctuación 6, 69 Y bajando No, 7, 39 Estático Aquí Ok Pues chicos Va a caer la colza Va a caer la colza Y porque otra cosa no hay ¿Os puedo creer? ¿Os creéis que no me aclaro? ¿Que estoy flipando con lo que está haciendo? ¿Esto para qué sirve? A ver Ah Ah, qué chulo Qué chulo A ver No lo iba a usar mucho Y además ya sabéis que yo directamente lo doy aquí al mapa Voy al vehículo que yo quiero Y ya está, ¿vale? Pero esto viene bien porque en un momento dado voy al que me gusta a mí Por ejemplo Voy a irme Este What? Este es el Fiat, ¿no? ¿Por qué hay por aquí 1300 DT? Ni idea Pero este, por ejemplo, no me lo señala Qué raro Desplazar Atrás Donde el mapa Ir No sé qué deciros Esto es un poco Ya me iré acostumbrando Ya me iré acostumbrando Es una cosa bastante complicada para mí de momento Bueno, pues me voy a quedar con este compañero hasta que termine al menos Y no tengo más vehículos para meter Solo tengo dos Así que tengo que esperar a que uno de los dos acabe para que empiece el trabajo con el otro Este, además, debería yo de ir a ver Si puedo vaciar Creo que va por la mitad del campo casi, ¿no? No, no Va por un tercio Debería ir a ver si puedo echar esto en la máquina Y cuánto me van a dar Voy a esperar a tenerlo todo completo Lo que es un cargamento completo Porque me interesa saber cuánto me van a dar por el cargamento de esa máquina A ver si merece la pena alquilarlo Recordad que nos costó mil y pico más otros mil y pico 1200, creo De haberlo alquilado porque ya lo hicimos la vez anterior En principio, que siga haciendo su trabajo Pues nada Ocupadísimos que estamos Y me voy a quedar con este compañero O eso O me saco otro pequeño vehículo ¿Qué opináis? Es que no quiero hacer demasiado porque no tengo dinero Y tengo que pagar la deuda del banco y todo De hecho, ya me han quitado Creo que me han quitado lo de la deuda del banco, ¿no? Antes teníamos por aquí Dejadme ver Ajá Vale 500 ¿Qué gastos? En total Cuidadín porque en un momento dado se nos va el presupuesto Podríamos alquilar un coche para poder hacer trabajo Pero claro, si lo empezamos a alquilar Todo lo que tengamos en propiedad Ya lo tenemos que alquilarlo Es un gasto muy grande Pero que nos va a durar muchísimo tiempo Y como ya le dije a alguien, por cierto En un mensaje del vídeo anterior Primero lo primero Vamos a ir creciendo tranquilamente Y luego ya veremos qué es lo que hacemos Chicos Es un juego que no tiene mucha complicación Pero si seguís las normas Y la seguís bien Si empezáis Uy, voy a poner no sé qué Voy a empezar Oye, voy a poner viñedos Venga, voy a poner viñedos para Tranquilos, tranquilos Los viñedos no los he tocado nunca Si me ponga ellos Voy a perder muchísimo tiempo Intentando aprender a manejarlos Y no tengo dinero ¿Vale? Tendría que vender todo lo que tengo Para poder poner un viñedo Y luego a ver cómo lo recojo Voy a ceñirme a lo que yo sé Los vehículos que me hacen falta Los materiales que me hacen falta El dinero que tengo que utilizar Todo lo necesario Por cierto Ahora que estamos limpiando este terreno Antes de sembrarle nada ¿Debería recoger las piedras? La máquina esta que tengo aquí No es que sea muy buena Pero dije que iba a alquilar otra Déjame verlo Le damos a la P Esto Aquí ¿Esto ha cambiado? He visto algo raro Uy, ahí me han dado otro logro Qué bien No sé ni el por qué Aquí Vamos a ver Dijimos que íbamos a intentar Sacar esta otra máquina Que no sé qué tiene de bueno Voy a mirarla Pero A ver Un momentito Un 2,3 Dos metros No, estos son dos metros cuadrados Y tiene 5,5 metros de envergadura ¿Esto dos metros cuadrados? ¿Qué se supone que hace? 120 caballos Este está muy bien 5,5 metros 6,8 toneladas Uh Puede que mi vehículo no pueda con él Puede que no pueda con él 7 toneladas ¿Qué me estás contando? No, no Voy a tener que seguir con la pequeñaja esta 7,6,8 Recordad que el tractor que tengo yo Tiene un máximo de 5 y pico Un segundito que lo miro Este tiene un total de 5,4 toneladas Y este 5,7 Así que 6 y 7 toneladas Pues como que no puedo 7 toneladas 6,8 Se me va muchísimo También me han comentado Que hay A ver si lo puedo ver Le damos a la P Que hay invernaderos Ni idea, eh Ni idea Sé que han puesto algo de invernaderos Pero yo no tengo la más remota idea A ver si encuentro con el respecto Ah, por cierto Esto que me voy a verlo de vez en cuando Pues hay algo interesante Aquí no Esto no es Esto lo mío Estos son los descargables ¿Qué me falta por aquí? Animales, armarios Construcción Voy a mirarlo Veamos ¿Esto qué es? Edificios Sí, pero estos son para el tema de los vehículos No, esto no es Construcción Zonas de venta, supongo Animales Adornos Creación de paisajes ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tierras? ¿Tierras? No No sé Ya veré cómo es Porque no tengo ni idea Pero algo estuve viendo De que han puesto O han añadido Invernaderos Lo que viene muy bien Porque de hecho En Farming Simulator 19 Recordad que yo he puesto Invernaderos También han puesto Las abejas Con lo cual También Han puesto Las dos o tres cosillas Que yo estuve utilizando En su momento Pero No lo he puesto Si os fijáis No lo puse en mi terreno Nunca lo puse Porque no me interesaba demasiado Es un negocio que Bueno A lo mejor aquí lo han mejorado ¿Vale? Pero lo que es en Farming Simulator 19 No es gran cosa Es mucho esfuerzo Porque tengo que hacerlo Yo tengo que ponerme con las máquinas A limpiar los paneles Tengo que sacar los paneles Cuando están llenos Limpiarlos No sé qué Luego tengo que meterlos en tarros Con una máquina Luego tengo que ponernos En una tienda para vender No tengo ni idea De cómo los van a hacer Aquí en este juego En Farming Simulator 22 Pero Chicos Lo dicho Primero vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Intentaremos ganar dinerillo Crecer Comprar muchos campos Y cuando sea autosuficiente Cuando todo funcione bien Este más o menos Adecuado al juego Empezaremos a hacer cosas raras Como por ejemplo Convertir este terreno En una zona de abejas Por ejemplo Empezaremos a probar los olivos Las uvas Empezaremos a probar La parte de los invernaderos Todo lo que haya en el juego Porque obviamente Vamos a probarlo todo Pero Con tranquilidad Con tranquilidad Chicos Teniendo en cuenta Lo que es Farming Simulator 19 Ahora con todo lo que tengo En el 22 Todo va a ser muy lento Muy Muy Lento Lo digo porque Lo siento mucho Vamos a verlo así Es que estamos empezando El compañero Estoy atento a esto Porque en cuanto Lo meto aquí directamente Me voy a quedar con él Un ratillo Y yo mientras Mientras se va llenando 30% Seguiré cotillando Por ahí A ver que es lo que me encuentro Esto sé que es el sorgo Por cierto Que ya sé lo que es el sorgo No recuerdo el nombre Lo siento mucho Porque sois además Muchos los que estéis Hablando en los vídeos Por cierto Muchas gracias Porque hay un gran recibimiento De este juego en la red Y chicos No recuerdo quién fue Lo digo en serio Pero alguien me describió Lo que era el sorgo Y me dijo además Que él lo había sembrado Bueno él o su abuelo Tenía un terreno Y lo había sembrado alguna vez Lo que es más oscuro Yo lo que pude encontrar Porque yo soy de naturaleza Muy muy cotilla Me puse a buscar a ver Que era porque nunca Jamás había oído hablar Del sorgo Resulta que el sorgo Es una semilla Parecida a No sé A la colza Por ejemplo O al trigo Al maíz Es un cereal más ¿Vale? Para el consumo humano Y que también sirve Para hacer ciertas bebidas alcohólicas Esto no sé lo que es ¿Es una bola de caca? Aquí veo yo Paja fina Semillas Todas las plantaciones O casi todas Cal Ensilaje Esto no sé lo que es Creo que es virutas Y abono Sinceramente no tengo una idea De cómo entender esto No sé ¿Qué hace este vehículo? No lo sé Parece una gran cinta No parece que sea un vehículo Que recoja material De hecho No tiene depósito para eso ¿No? ¿O qué? No lo veo Creo que es una gran cinta Para recoger material Y soltarlo en algún sitio No sé No tengo ni idea Lo probaré Ok Me da vuelta Coches ¿Cuántos se han metido? Lo digo porque A ver No voy a comprar ninguno Uy Están baratitos ¿Corre mucho? Vale Vale No está mal No está mal No está mal La pick-up La pick-up Esta es la que me puse yo Por cierto En Family Simulator 19 Esta concretamente Creo que es esta O parecida Nos han metido Ahorra para seguir comprando terrenos Y mejorar y aumentar Pero tiene muy buena pinta Para movernos por ahí En un momento dado Tiene enganches Un momento que vea Sí Tiene un enganche Y tiene 83 caballos No es mucho No es mucho Bueno No llega ni a mil kilos Tío Ni a una tonelada Ok Pues a esperar Me toca Voy a cotillear por ahí Tecnología de uvas Esto aún no lo he visto Lo veré Se supone que las parras Tienen que pasar por ahí Por las cuchillas Madre mía No sé por qué Pero no han puesto jornaleros Mira que es fácil Meter los otros bots Que hagan como que se mueven Yo he tenido Instalado Tengo Instalado en Family Simulator 19 Algún que otro mod Que tiene un par de jornaleros Moviéndose De hecho me reía de ellos Porque se levantaban Cogían cosas Las tiraban en un cubo Luego se sentaban Y se ponían a fumar No sé si recordaréis Una tontería Pero bueno Era muy curioso Unos jornaleros Para hacer el trabajo Que te vayan llenando Una cuba Y luego simplemente lo recoges No Tienen que meter la máquina Para hacer nosotros el trabajo Habrá que probarlo Eso por cierto Es para un tractor Me acabo de dar cuenta Del enganche Sí, sí Míralo Ah Esto van los tractores estrechos Los pequeñajos Creo Creo, creo Habrá que mirarlo Esto Coño Es una turbina What? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Un pulverizador Vale Funciona con abono líquido Y funciona también Con herbicida Las cubas Que son para echar Las uvas Seguramente Son muy muy específicas Tienen buena pinta Me gusta Me gusta Hay diferentes tamaños Ok Vale ¿Qué más hay por ahí Que yo no conozca de nada? Esto Ya os digo yo Que me interesa Si es lo que yo creo Porque no lo sé Si es lo que yo creo Me interesa y mucho A lo mejor más adelante Lo digo porque Oiga, qué chorro de ruedas Lo digo porque Esto se supone Que son arados automatizados La parte buena de un arado Es que te limpia El terreno de un tirón Te lo destroza todo Te lo levanta la tierra Y te lo deja todo perfecto No es un labrado, ¿vale? Un labrado te limpia la tierra Pero de vez en cuando Hace falta un arado Que además te lo pide el juego Hay que arar el terreno Para poder limpiarlo Tal y cual Como vamos a sembrar Diferentes cosas Por los cambios de temperatura Y por los diferentes Estadios del año Bueno, los meses del año Lo que vamos a hacer es Sembrar diferentes cosas Y eso va a causar Que necesitemos Si o si de vez en cuando Un arado Si esto es un arado De lo que yo creo Un arado eléctrico O sea, con un sistema automatizado Vamos a comprarnos Uno de estos seguramente Es que viene muy bien Porque no tenemos que tirar Con un vehículo De una zona O sea, de una máquina Que vaya a arrastrarse, ¿vale? Lo digo porque Los arados no pueden ser Muy muy grandes Teniendo en cuenta Que compramos dos tractores Chiquitines Tendríamos que comprarnos En un momento dado Un tractor medio O un tractor de alta gama Para poder Arrastrar a un Un arado de los buenos De los grandes Y por cierto Quiero ver como son los arados Aquí Aquí arados Porque estos No me gustan nada Son todos horribles Este sería el que Tendríamos que usar nosotros Para empezar Este también Podríamos utilizarlo Pero ojo 160 caballos Ya tiene esto Más potencia Pide más potencia De lo que mis vehículos tienen Y ahí está el problema Aquí ya se va a 220 A tomar viento Son horribles, ¿eh? Este creo que tiene buena pinta Espérate No, este no es Son los que tienen La parte de atrás En diagonal Estos se abren así En diagonal Y es No sé Es una patata Cuesta muchísimo manejarlo Con el tiempo Cuando salgan Me compraré los rectos Esos son bastante buenos Me gustan Y si no Pues lo dicho Vamos directamente Por ejemplo Por... ¿Dónde están los de grada? Aquí Grada de discos Por ejemplo Es otra opción Esto es algo parecido A un arado Aquí lo veis Una utilidad bastante buena Y exigen No mucho Mira Este por ejemplo Tiene 4 metros Y son 140 caballos No está mal Es para preparar los campos Pero sustituyen a un arado Eso es lo que yo no sé Eso es lo que yo no sé Y lo otro Que son estos Se llaman Azadonadoras Azadonadoras A ver si se me queda el nombre Azadonadoras Eso es Mirad que el más potente El más grande Tiene 4.5 metros Y 200 caballos Los otros dos Bueno este ya Creo que es un poco 190 caballos Wow ¿Por qué tanto? Es más barato Me sale más rentable Comprarme directamente a este No es para nada Requiere menos caballos Tiene Trabaja 8 kilómetros Sí Tiene 3 metros de envegadura Incluso pesa menos No sé qué deciros ¿Y esto qué tiene de bueno? Es una pedazo de máquina Creo que estos son Lo dicho Son arados Automatizados Aquí veis Incluso Esto de aquí Es el eje de transmisión Ahora que juego Acalmecanic Ya me sé muchas cosas De estas también Curioso Ok 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 Nos han puesto directamente Esto Me encanta Tenemos varias versiones Son pesos Literalmente Son pesos Para aplanar Y este es el que yo Utilicé último Que se me Se me Se me jodió un poquito En Farming Simulator 19 Muy bien ¿Qué caballos Que han puesto nuevo Por aquí? Nada Incluso han puesto menos Esto es nuevo Mola Mola bastante Que Para caballos Que transporta caballitos Y esto Vaca, cerdos y ovejas Ok Estoy vagando Porque quiero Quiero saber más De lo que han metido En el juego Mientras hace el resto De trabajos A ver Madre mía Vamos avanzando Bueno pues nada Me voy a quedar un ratillo Con este compañero Aquí A ver si termina De coger las piedras Aunque solo sea De este campo Para luego Meternos al otro Y así este campo Quedará libre Para empezar La siembra En este caso Aquí ¿Qué es lo que tengo que sembrar? ¿El rábano o el leífero? Ok ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos Esto llega a exasperar Si es verdad Es muy muy tedioso Muy muy pesado Trabajar con máquinas Tan pequeñas Es un comienzo Dios Llevo un buen rato Mirando Mirad mis ojos Llevo un buen rato Mirando El tractor Como avanza Es pesadísimo Por cierto Me doy cuenta De que puedo saltar Entre mis vehículos Como podéis ver Pero no voy al tren Supongo que porque Está desactivado De forma automática Eso de que toques el tren En Farming Simulator 19 No está desactivado De forma automática Con lo cual Yo saltaba al tren Y por eso Dejé de usar Precisamente este salto Aquí solo tengo Tres vehículos De momento Incluso podría llegar a usarlo Pero no quiero acostumbrarme a eso Quiero acostumbrarme a utilizar Es que esto es una porquería Pues esto tal vez ¿Y esto? ¿Cómo funciona esto? Que me ha echado De un vehículo a otro What the fuck Fuera Chicos Por cierto Lo he detenido Manualmente Yo lo he detenido No, no Trabaja Pues lo he detenido No sé ni el porqué Ah, sí Pues lo he detenido Vaya tarita Solo faltaba eso ¿Sabes? Arranca 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 Que lo he detenido Sin querer No era mi intención Ponte en marcha Ya sé que ese no es tu campo Ahí está Bueno, pues otra cosa Que no voy a tocar más Madre mía Directamente aquí Este está a punto De acabar ya mismo De hecho ¿Qué estás haciendo? Posicionándose Para hacer la última Vuelta Si no Ha terminado Da igual Lo voy a cortar Porque para lo que me queda Chicos De este pequeñísimo campo Que no es muy grande Es este campito de aquí Es el más pequeño que tengo Tengo el 50 y el 41 Sino que son bastante más grandes De este me he sacado 1273 piedrecitas Por ahora No, aún parece que le queda Le quedan mínimo 3 o 4 vueltas más Esto es lentísimo Esto es lentísimo Y total No me está recogiendo nada ¿Por qué ha dado esas vueltas Y no recogido nada? What the fuck Vaya Ahora no voy a tocarlo Un segundo Ahí Vale, vale Que quería Que no me pisara el campo mí Hombre Voy a sacarlo Voy a sacarlo de aquí Y voy a ponerlo a trabajar Sembrando aquí El rábano oleífero Tal cual Este recordad Que lo uso yo Para lo que es El trabajo de campo Es el otro Que tengo que utilizarlo Para llevar ciertos artículos De un sitio a otro De hecho Esto voy a dejarlo Por aquí separado Hay que darle aquí la X Porque me lo voy a llevar Para soltar las piedras Quiero saber cuánto me dan Por esos 1.273 piedecitas Tal cual Fuera Uy Que alivio librarme De esta máquina Por favor Si Tengo que ir por una máquina Mejor que esto Date la vuelta Ahora A ver si este pequeñísimo vehículo Puede sembrar Con esta sembradora Porque no lo sé Creo que estará bastante potente Este vehículo Veamos Y debería hacerlo a lo ancho Puede que estos vehículos Los acabéis sacando de aquí Poniéndolos en algún otro sitio Que nos molesten Por eso es que también Molestarían en este otro campo Vaya O O O hacer yo La primera vuelta Sí ¿Por qué no? Hay hierbas Hay que limpiar la hierba Y no tengo ningún Escalador ¿Debería comprarme uno? Voy a ver si ahora Con la sembrada Me lo quita Un momentito Por cierto Ojo Ojito No quiero plantar el rábano oleífero Ya tengo El primer abono Ah perdón Si quiero plantar el rábano oleífero Un segundo Y este guardado Dejadme ver cómo va esto Sí No tengo nada sembrado Y tengo que poner el rábano oleífero Porque aquí está solamente un abono Ok Muy bien Puede salir Solo tenemos que darle Abono Está todo correcto Sí Vale Pues para adentro Voy a dejar que haga un par de vueltas Y cuando tenga un Cierta distancia Voy a meterlo a lo largo Para que sea más rápido Esto también va a limpiar Por supuesto El El suelo De cosas indeseables Vale Aquí hicimos el Abono normal y corriente Muy bien Bueno pues chicos Atentos a este A que termine En cuanto termine En cuanto termine Nada A este lo llevaré Para que me lleven las piedras A donde hay que soltarlas Que no recuerdo ni donde era Era por aquí Por el final ¿Verdad? Por esta zona de aquí Pero no recuerdo exactamente dónde Tengo que acostumbrarme a usar Todas las cosas del juego Piedras por favor Y Etiquetar el sitio Eso es Ah mira Allí lo tengo El dado de Dios Que se ve muy bien de noche Por cierto En cuanto termine De hacer esto Voy a cargar la máquina Que hemos utilizado Para las piedras Y me lo llevo Para allá A ver cuánto me dan Si chicos Si resulta rentable Voy a meter la máquina Aquí ¿Vale? Aprovechando que aquí Ahora mismo no hay nada sembrado Estamos destruyendo el rábaro oleífero Si no sale rentable Pues no lo vuelvo a hacer Tal cual Porque creo que tampoco importa Es decir Yo estoy ahora mismo haciendo Todo este trabajo Con piedras en el terreno No tiene nada que ver ¿No? ¿O sí? Lo mismo las instituciones Dicen algo A ver Pa 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 Ah aquí Aquí no dice nada de las piedras Pero Tiene lo que cultivar Sembrar En Farming Simulator 19 Nos comentaban el porcentaje De las cosas Como por ejemplo El tema de la cara Bueno creo que hasta aquí Mejora el rendimiento Exacto Esto es lo que quiere llover 20% cada vez Esto por el abono Esto lo haré con tranquilidad Los rastrojos son 5% 10% menos de rendimiento Deberías quitar las malas hierbas Muy bien 10% Sale el arado Tras cosechar Tuberculos Como maíz, patata Remolacha, azucarera Caña de azúcar Etcétera Para obtener un 15% No dice nada de piedras O yo no lo he visto Luego en cuanto a los diferentes dibujos Tampoco dice nada Ah si este de aquí Siempre puedes encontrarte piedras Vale Ten cuidado al conducir Al conducir Sobre ellas Con herramientas y vehículos Ya que estos Se podrían dañar Oh Vale 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 Se podrían dañar O sea que sí que tiene repercusión Si yo hago este tipo De trabajos Sin limpiar las piedras Vale Vale Pero yo Ya os digo que lo haría Con una máquina mejor La que tengo ahí Es una porquería Eso creo que lo haremos Más adelante chicos De momento vamos a hacer Como el tema de la cal Pasar de ella Pasamos de la cal Haremos el dole abono Siempre que podamos En principio creo que siempre, plantando rábanos oleíferos Y trataremos de hacer nuestros sembrados Lo mejor posible obviando cal y piedras De momento, ya con tiempo Mejoramos las máquinas, mejoramos los tractores Mejoramos todo Incluso puede que unifiquemos, si se puede Que aún no lo he comprobado el tema de la edición Unifiquemos campos, por ejemplo estos dos o tres Que hay aquí, para hacer un campo un poco más grande ¿Vale? Vamos al mapa A la la, eh, ahí está Eh, sí, unidos todos estos campos Por ejemplo, este, este y este Puede que incluso este de aquí arriba también Para tener este megacampo gigantesco La cuestión es Que más adelante, cuando tengamos mejores máquinas Nos compraremos mejores elementos Y tendremos un vehículo castigado Que se dedique al tema de las piedras Cada vez que hagamos una limpieza, pum, soltamos al vehículo Lo dejamos ahí Y mientras yo me voy a otros campos a trabajar Y sí, nos hará falta mejorar los vehículos Porque esto es un poco, uff Telita ¿Vale? ¿Cómo va el compañero que acabamos de poner? Uy, suficiente Quieto, 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 quieto Suficiente Y ahora voy yo para acá Ya tiene suficiente espacio como para hacerlo a lo largo Si no va a hacer esto, lo ha hecho otra vez Y es mucho más difícil Mucho más tardío Porque tiene que dar un millón de vueltas A lo largo, como que tarda un poco menos Porque da menos vueltas Ahí Quieto, parado Aquí da igual que el vehículo vaya a 25 o a 120 Porque aquí en realidad mientras trabajan los vehículos suelen ir todos A 10, a 15, no más ¿Vale? Con lo cual este vehículo va a ser igual de lento que el otro cuando están trabajando Aquí sí que no hay diferencia Pues me voy a quedar atento a este vehículo que termina hacer su trabajo de siembra Y al otro que tiene que terminar su trabajo de limpieza En cuanto el otro termine habría que meterle una siembra Así que esperemos que coincida el terminar uno con el otro Que lo dudo Porque aquí queda todo el campo y el otro ya está a punto de acabar Lo que haré será llevarme las piedras Sí Y así ganamos algo de tiempo Me voy a quedar con este compañero hasta que termine de hacer su trabajo de limpieza Y así ganamos algo de tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos ya después de un buen rato Con la última línea de limpieza del terreno Este terreno queda perfectamente limpio Con doble abono Para sembrar lo que nos plazca Ahora mismo no podemos porque tenemos la sembradora en uso Estamos con el rábano oleífero en el otro terreno Con lo cual lo he dicho, lo que dije antes En cuanto termine nos llevamos las piedras para ver que nos dan por eso Porque no tengo ni idea Quieto, 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 quieto ¡Hala! Para allá No quiero tocar estos terrenos Tengo que acostumbrarme a respetar los terrenos Porque en un momento dado Si compro el de al lado Querré respetar ese terreno Igual que me pasó antes Que podía haberlo machacado Por eso me interesaba hacerlo a lo largo y no a lo ancho Entre muchas otras cosas Y es para que no me carguen el terreno Si este va bastante avanzado Le queda muy poquito El tiempo justo para Me vais a dejar pasar, ¿verdad? El tiempo justo para hacer yo mis cosillas Vamos a ver Quieto Quieto, quieto Esto voy a dejarlo yo aquí Si, si, hay que hacer maniobra para dejarlo en un único punto No quiero dejarlo por todas partes Porque si no al final Voy a entorpecer a más de un terreno Ya entorpecemos a uno Ahí te queda Luego voy a llevarme las rocas Esto de aquí A ver, ¿qué consigo con esto? Hombre, si es un buen negocio Pues ya está Ya tenemos alguna cosilla de más que hacer Y si no, ¿qué le ven? Hasta nueva orden Me llevo esto No puedo ir por donde quisiera de la carretera Porque está como ladeado ¿Vale? Si yo voy por la carretera Él va por fuera Así que tengo que detener mucho, muchísimo ojo Conduciendo No es que vaya a tener un accidente Que podría Sino porque podría comerme una farola Y las farolas no se parten, ¿eh? Eso es Pues todo recto para allá Ya me voy haciendo yo con el mapa Voy a cambiar el mapa, por cierto Que no lo había cambiado Ahí Este es el grande Este me gusta Sinceramente no está nada mal Pero me desorienta un poco Que sea circular No sé el por qué Tipo GPS Oye, me sale un montón ¿Qué haces? Ey, ¿este campo? ¿Qué es eso? Un segundo ¿Esto qué es? Ah, creo que le han echado cal Eso no estaba incorporado Eh Eso no estaba incorporado antes En Farming Simulator de 19 No lo estaba, ¿no? A ver, el efecto no es que sea lo mejor del mundo Pero sinceramente Mola un montón, ¿eh? Está chulo como lo han hecho Nada, es una pequeña bóveda Dentro de lo que es la casa La textura de la casa Y punto Ya voy, ya voy Dar al 3 Que es más rápido Y... Buscando El mapa, por cierto Es que me desorienta Porque... Ah, ya sé por qué me desorienta Porque el mapa Gira con el coche El otro no, ¿no? O sí No, no, el otro Directamente Voy el mapa Mira hacia allá, ¿vale? Mira norte, sur Este y oeste Y punto Este no me desorienta Es la costumbre No me desorienta Porque tiene exactamente La orientación del mapa El otro tipo es GPS redondo Lo que pasa es que el mapa Gira conforme giro yo Porque mira hacia delante ¿Qué pasa? Que yo no voy hacia delante Ahora mismo Bueno, si voy hacia delante En realidad ahora mismo Voy hacia la parte Del lado derecho del mapa Lo que es el mapa Al mirarlo es el lado derecho Y eso es lo que me desorienta Estoy muy acostumbrado a verlo así Bueno, pues por aquí, chicos A ver, a ver Esto aquí también hay para soltar algo Tengo que aprender Cómo funciona todo lo que hay en el mapa Porque hay un montón de cosillas Que yo ni conozco Bueno, pues hemos llegado A ver qué es lo que nos encontramos aquí A ver, esto no estaba así ¿Qué es esto? ¿Cómo he hecho yo aquí el material? Me pongo delante, ¿no? Vamos a ver cómo es Ahí A ver qué ocurre No te puedo creer A ver Sé que hay que hacerlo Porque además me lo he leído Que si no lo hacemos Nos podemos cargar las máquinas Pero ¿Creéis que merece la pena Por 78 euros? Habernos gastado 2.400 euros Porque hemos realquilado Dos veces esta máquina No Prefiero reparar las máquinas A hacer tanto trabajo Con esta porquería Para ganar 78 cochinos euros Madre mía Es más, esto te lo devuelvo ya Ahora mismo Fuera Sí, sí, sí Joder Como me han tangado ahí A ver, ¿dónde? Aquí no es en la P Aquí Tú Para tu casa Devolver Sí, sí, sí Sí, ya más adelante Nos ocuparemos nosotros A hacer esto Pero mucho más adelante ¿Vale? Cuando nos sobre el dinero Ahora mismo no Dios, qué desperdicio Si yo con saberlo Creedme que ni lo hago Da igual Bueno chicos Hay que hacerlo todo Porque recordad Que tenemos que aprender A manejar todas las cosas Del juego Con lo cual Esto, aunque no haya sido Lo mejor del mundo Teníamos que llegar a hacerlo Para ver cómo funciona Nos pasará igual Con las uvas Las aceitunas y todo Tenemos que comprar las máquinas O alquilarlas Hacer un sembrado completo Perder el tiempo Y ver qué es lo que sale De ese trabajo Es obvio Sí, tenemos que hacerlo Bueno pues chicos De vuelta a casa De vuelta a casa Ahora Vamos a ver No tengo dos sembradoras Solo tengo una Con lo cual Tenemos el mismo problema De siempre Mientras sembramos un campo Con un vehículo No podemos hacer O una segunda sembrada Con el otro vehículo Con lo cual No tenemos duplicidad No podemos hacer más trabajos Ahora hay que sembrar El campo Que ya estábamos sembrando antes Y deberíamos sembrar El campo que acabo de limpiar Con este vehículo Eso lo vamos a hacer Directamente con el blanco Y de hecho Creo que ya hemos terminado Hasta nueva orden Porque el tercer campo Que tenemos nosotros El campo que está sembrado Con el maíz No lo podemos cosechar todavía Creo que voy a darle al tiempo Un poquito Para ir adelantando tarea En cuanto Hostias Mira esto No te puedo creer Madre mía No me ha dado tiempo a frenar Lo siento mucho Pero no me ha dado tiempo A frenar Ha salido un plan Kamikaze No respetan nada Cuando tú vas a entrar En una carretera Tienes que hacer el stop Mira cómo va ese Mira, mira No van a 50 No van a 50 Tío Que es zona residencial Por favor En realidad no Pero bueno Bueno pues este vehículo Voy a dejarlo por aquí Ya os digo Que no puedo usarlo Ni hacer nada con él De momento Gírate Ya está parado Pues ahí te quedas Voy a dejar la luz Encendida Porque no se estropea Vamos al mapa Y nada pues chicos Me quedo con este vehículo Le queda un 59% de material Seguimos con el ramo oleífero Cuando terminemos de usarlo Ya os digo yo Que voy a sembrar En el siguiente terreno El otro terreno Ya tiene los dos abonos En este aún me faltaría pasarle Mira que limpio está el suelo Sin rocas En el otro me faltaría pasarle Bueno sembrar Me faltaría sembrar y punto Nada más Y si me vuelve a salir hierba Aquí o en el otro Debería comprarme la escaldadora Vamos a mirarlas A ver que nos encontramos por aquí Las escaldadoras que estaban Baja, baja Aquí Aún lo recuerdo Son muy muy baratas Eso sí Muy pequeñitas también ¿Vale? Esta tiene 6 metros Hombre Pequeña pequeña No es pero Es de chiste 9 metros 9 metros Mira esta tiene 9 metros 90 caballos 1.4 12 kilómetros No está mal No está mal Espera que ¿Cómo? What? ¿Esto qué es? El campo Se lo puedo usar Primeras fases De crecimiento Sí, eso lo sé Me extraña porque Esta no me dicen nada aquí Esta tampoco Esta me pone aquí esto ¿Eso qué es? ¿Esta puede sembrar o hacer algo? Me ha quedado un poco pillado Me ha quedado un poquito pillado Tiene semilla Hierba Ramaloreífero Y colza No sé qué hace esto Quiero A ver Ahora mismo no lo voy a hacer Pero me gustaría probarlo Porque es muy curioso Creo que Es Para O bien para sembrar O no tengo ni idea Me limpia la hierba Y me siembra Mola Molaría Esta es la tradicional No me la puedo comprar Son 150 Bueno, sí me la puedo comprar 15,2 metros En realidad me pediría yo Por ejemplo Esta que tiene 9 Es que es muy cara Sería en todo caso Esta Si esta hace lo mismo Que esta Esta merece la pena Porque a diferencia Esta tiene 6 metros Esta tiene 9 metros Y además No sé qué es lo que hace No sé qué es esto Habría que curiosearlo Si puedes sembrar Chapo Pero de momento Se va a quedar En el tintero Nada chicos Hay que esperar Así es el juego Otra cosa ya que me he acordado Un segundo chicos En Farming Simulator 19 Conforme avanzamos En la compra de los campos Nos permitían sacar Más dinero del banco Lo digo porque son Las 12 y pico de la mañana Miradlo aquí arriba Pasan las 12 Y tenemos 3 campos A ver qué pasa con el banco Que no lo he mirado Y no sé si me van a permitir Comprar más Comprar digo Pedir más Pues no No me permiten sacar más En el 19 Tenemos un máximo de 500 Conforme aumentábamos Nuestros campos Nuestra cantidad de cosas Nos permitían sacar más Hasta un máximo De 3 millones Tengo 3 campos Yo pensé que me darían Un poco más de dinero Lo digo porque En un momento dado Podríamos empezar a comprar Más campos O más vehículos O algo mejor Y lo digo más que nada Por el tema de comprarme Mejores vehículos En un momento dado Si tuviese otros 500 Iríamos por un tractor Un poco mejor Un poquito mejor No mucho ¿Vale? Algo que me permita Hacer trabajos Con más caballos Y para eso Nos compraríamos Una sembradora Un poco más ancha Con más caballos Obviamente Nos compraríamos Una escaldadora Nos compraríamos Un par de máquinas De forma que tengamos Una remesa De máquinas nuevas Que sí Que nos sirvan Para hacer esto De una forma Mucho más rápida Lo digo porque Estas máquinas Son lentísimas Muy, muy lentas Les digo que Estoy sufriendo bastante Supongo que vosotros También El vídeo Va a ser bastante tedioso Porque no hay nada Que hacer Lo siento mucho Tengo 3 terrenos Y no hay gran cosa Como esto hay que hacerlo igual Me faltan un par de vueltas ¿Eh? ¿Sabéis qué? Voy a hacerlo yo Ahora Es que me aburro Como una seta Sé que no es lo mismo Que lo haga yo Si lo hago yo Seguramente tendré Que dar una vuelta más O se me vira Un poquito el tractor Pero me aburro Me aburro muchísimo No sé Al menos Pues bueno Estoy ocupado Sí, me está yendo Un poquito Un poquito Bastante Vaya ¿Qué? Ay, ay, ay Pero como se me va tanto Creo que es porque El terreno está muy desigual ¿No? Vale Levantas esto Gírate Y encima Este tractor gira Muy, muy mal Me quedo para adelante B V Y para adelante Aquí me ha dejado hierba y todo Además Al hacer esto yo También me ahorro El sueldo del trabajador Que más no me va a venir Vale Con lo poco que me gusta A mí trabajar de noche Quieto Parado De lluvia Sigue un poquito Para adelante Gírate 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 más Madre mía Ahí estamos B V Y para adelante A ver si te ha ido No creo yo Que le ha acabado Una sola pasada ¿No? O sí Uy Salto gráfico No me hagas eso Mientras estoy trabajando Por Dios Más o menos Uf Muy, muy justito Justeando Justeando Ok Vale B y V Miramos el mapa Nos aseguramos De que esté todo hecho ¿Dónde estoy? Aquí A ver Muéstrame El rábano Eso no Ahí está Muy bien Todos sembrados Chicos Nos vamos al 41 Recordad Aquí ya directamente La semilla que queramos Sembrar Nos quedó 55 Oye El puente ¿Dónde está? Para allá Quieto Parado Se va bastante Y aquí ya os digo yo Que es lo largo Si lo conseguimos Eso es Vale ¿Qué podemos sembrar? Por favor Eso es Dijimos que la colza Ok Pues colza Cambiamos por acá Colza Y para adelante En el caso de que no se pueda sembrar Por el motivo que sea En este caso por el tema de las estaciones y demás Nos avisaría Nos salió un mensaje diciendo No puedes sembrar eso aquí ahora Porque no es temporada ¿Vale? Lo mismo que nos apareció antes Y ya está Solo tenemos que dejar que se siembre Chicos Por cierto Nos quedan 333 litros Es muy muy poco para sembrar este campo Lo digo en serio Aunque tengamos un 55% Ya hayamos hecho un trabajo brutal En dos campos Recordad que hemos sembrado el rábano oleífero Y el rábano oleífero Cunde muchísimo En este caso estamos sembrando una semilla muy muy concreta Puede que nos acabemos Esos 55% Todo aquí entero Tal cual Pero bueno Ya tenemos nuestro primer sembrado En funcionamiento Ya está funcionando esto Ya está sembrándose Y esto por cierto Revisión Revisión Ok Vale Verde oscuro Lo digo porque antes lo vi Mirad el color que tiene ahora ¡Ups! ¡Ay Dios! ¿Veis? Parece como que esté ya listo para cosechar De hecho parece que se esté poniendo Poniendo pochos ¿No? Me espera un poquito más Obviamente no puedo hacer nada Está en verde Cuando se pueda cosechar Directamente Cogemos esta máquina Cambiamos el cabezal Le ponemos su cabezal Que es ¿Dónde están los cabezales? Detrás Que sería Este de aquí Tal cual Y lo metemos a cosechar Y listo Ya empezaremos Una nueva cosecha Un nuevo producto Y todo feliz Mirad los cuervos ¡Corred! ¡Corred bichos! Madre mía Bueno pues No hay nada más que hacer Me voy a quedar con este vehículo Sí porque tiene que hacer el trabajo Yo voy a estar pendiente a él Todo el tiempo Chicos Son las 2 y 41 de la mañana Recordad que lo tengo puesto al 0,5 No al 1 Con lo cual estamos reduciendo Mucho más El tiempo Y lo he hecho a drede Porque mirad lo que tengo Tenemos pronóstico lluvia Va todo muy rápido En un solo día Ha habido lluvia Sol Ha habido también otra vez nubes Con lo cual Estoy intentando Sembrar Antes de que me caiga la lluvia encima Por eso he reducido el tiempo tantísimo Y nada pues Me quedo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Porque el campo parece que no, pero es bastante grande Bastante grande Y no es de los más grandes Buah El 39 Imaginaos el 32 O el 57 Lo que sí podría hacer mientras son trabajos ajenos Que no estoy haciendo ningún trabajo Y debería empezar a hacerlos, ¿eh? A ver, tenemos por aquí un abono Abono en el 32 Recordad una cosita Podemos pedir que nos den los vehículos Para no tener que usar los nuestros En realidad yo sí puedo usar los míos Porque tengo con qué, ¿vale? Pero recordad que aunque pida los vehículos El material lo pago yo Muy bien, pues voy a volar el campo 32 Nos van a pagar 11.000 No es poco 11.000 Me lo quedo Vamos a aceptar contrato Pedir objetos Aceptamos el contrato ¿Dice algún especial? No, cualquier cosa Líquido, sólido, purín, estiércol Ok ¡Hala! Yo pongo los vehículos Porque ha sido así, ¿verdad? Un momento Vamos a ver el campo Aquí Y se supone Que si yo hubiese dicho Que me dé los vehículos Me los habría puesto aquí, ¿verdad? Ni idea, ni idea Voy a hacerlo yo Con mi vehículo A ver Arranca Hola Ahora, ahora Que no lo escuchaba Y vamos a coger nuestra flamante abonadora Con unos 40-42 metros de envergadura Ahí estamos Tenemos 87 ¿Dónde tengo que ir? Espera un segundo Aquí Tenemos que irnos al campo 32 A ver si encuentro el 32 Vamos a ver 35 Tiene que estar por aquí abajo 32, chicos Además me parpadea, ¿vale? Pues no puedo hacer Deberían haber puesto marcas Para poder marcar el terreno Y así seguir el mapa Bajamos esto Venimos para acá Y hacia arriba Ok Venga Vámonos Hola A ver si podemos hacerlo Tenemos que acostumbrarnos otra vez A hacer trabajos ajenos Porque si nos quedamos Haciendo solo nuestros trabajos Está bien hacer de vez en cuando Alguns trabajos más Para poder ir ganando Dinerillo Y por cierto Menos mal que dejé trabajando El vehículo pequeñazgo Porque este Que corre más Y es más eficiente Me interesa Para poder hacer trabajos Ajenos Es mucho mejor Mira, este campo También está para cosechar No lo he hecho todavía Pero deberíamos empezar También a hacer cosechas Tengo una máquina Con dos cabezales Con lo cual Deberíamos poder hacer Todos los trabajos O casi todos Los trabajos más comunes ¿Vale? La intención es Que con las cosechas Aparte de ganarnos Un dinerillo Recordad que Por lo menos En Farming Simulator 19 Nos llevamos también Un pico de lo que cosechamos ¿Por dónde tengo que entrar yo aquí? Dejadme pensar He visto por aquí Una entrada Espérate Vamos a ir por ahí Esto es muy irregular Y lo sé Pero como no sé Cómo meterme Voy a hacerlo por aquí Directamente Si es que se puede No, pues sí que se puede Bueno, pues ya estoy aquí Venga Muy bien Voy a posicionar el vehículo Voy a decirle que lo hagas De forma automática Si lo hago yo Yo sé que le puedo cagar Venga Te pongo aquí Y Todo tuyo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahora Bien, bien, bien Y por cierto Ya me di cuenta yo En la primera parte de O sea En el primer vídeo En el que abonamos Que fue el vídeo anterior Me di cuenta de que Hizo una línea recta Y luego paró En teoría Debería salir del Salar, madre mía Debería salir del terreno Y volver a entrar ¿Vale? No sé por qué No lo hizo Me dejó tiradísimo Lo digo porque Yo aquí No puedo ver El terreno No veo la diferencia De abono Con lo cual No tengo ni idea De dónde meterme Cuestión de suerte Puede que incluso Mirando el mapa Podemos averiguar El tema del abono A ver, a ver A ver Para ir calculando Dónde me meto ¿Vale? A ver ¿Qué ocurre Cuando termine de dar la vuelta? Pues está bueno Gastamos Por cierto Creo que fueron 3, 4 mil ¿No? Ah mira Ahora se lo va a hacer Él solo ¡Qué raro! Ya os digo Que en mi campo O sea En mi terreno No hizo eso Y de todas formas No creo que lo haga Bien bien del todo ¿Vale? Puede que me haga Aquí Me deja ahí una parte En blanco Bueno ya sabéis Cómo va esto Siempre ha dejado Un triangulito Sin hacer O bueno De hecho Mira dónde va a empezar Sí Va a empezar ahí Y va a dejarse La parte de arriba Luego yo tranquilamente Me haría la parte de arriba Sin ningún problema Efectivamente Se va a dejar Toda esta zona De aquí seguro La siguiente La hará hasta aquí arriba O sea Ahora va a hacer La parte de esta de aquí Luego irá a subir Por esta parte de aquí Hasta aquí Y posiblemente Me deje Pues este triangulito De aquí Y puede que algo De aquí también Pero bueno No me preocupa Al menos lo estamos haciendo Chicos 75% Gasta bastante lento Teniendo en cuenta En la enorme cantidad De abono Que estamos haciendo En el terreno Va muy Pero que muy Rápido Va perfecto Y Hola Es verdad El salto este Vamos a controlar El tema del trabajo A ver cómo va Aquí abajo Vale Que no sabía Cómo iba a ir esto Porque como no lo he visto nunca Vamos a ver Chicos Tenemos un porcentaje Todo es perfecto Muy bien No tenemos nada mejor que hacer ¿Podemos ir cogiendo Los trabajos? Pues creo que sí Ok Voy a probarlo Vamos a ver Tenemos aquí abono 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 Quiero una cosecha Arar, 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 por Dios Empaquetado, fertilización, labrar, sembrar Sembrar, no, yo quiero una cosecha, tío ¿No hay ni una sola cosecha? Qué raro Tenemos más abonados, ¿eh? 1.500, es el más caro Voy a intentar cogerlo ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿What the fuck? Un momento, un momentito, un momentito ¿Qué estamos haciendo? Esto no se mueve ahora Oye, el campo 32 Este no sé por qué no ha entrado, ya lo veis Lo pongo yo Tal cual Sí, porque me lo ha dejado muy bien, aquí lo veis Le faltarán dos, puede que tres vueltas Más lo que yo haga por aquí arriba 61% No sé por qué se ha parado ¿Se ha parado porque yo le he dado a otro trabajo? Oh, madre mía Oye, ¿dónde está el trabajo que yo he pedido? No me he dado cuenta 1.400, no, había otro de 1.500, ¿no? Ok, un momento, a ver si lo veo No, no Abonar Voy a intentar darle otra vez Ahora Sí se me pueden... Chicos Podemos hacer varios trabajos a la vez Eso También es nuevo Y mola Para Farming Simulator 2010 Perdón, para Farming Simulator 2019 Tuvimos Bueno, sí, también Tuvimos que meternos un mod Para poder hacer multitrabajos En Farming Simulator 22 Ya está incorporado Chapo Sí, señor Eso tengo que aplaudirlo Porque así me quito de medio Muchos problemas Mirad Ahora voy a coger yo A ver cuántos puedo coger Espero que pueda coger más Y lo mismo Me pide que abone Me lo pongo Tengo tres trabajos activos Estos dos no me interesan Porque por 400 y 300 No voy a moverlo Así de simple, ¿vale? El tema del arado De momento lo voy a dejar Porque no tengo ninguna máquina Para arar Ninguna Tendría que comprármela Pero yo tengo aquí Un trabajo de 11.000 Uno de 1.400 Y uno de 1.400 Sigo pensando que este era de 18 A menos que lo haya visto yo mal Desde un principio Y no me dé ni cuenta Este sigue con lo suyo Va todo bien Voy a ver el mapa Va bien, va bien Ahí está corrigiendo ¿Qué cojones? Corrigiendo en medio de la cosecha Nunca me he hecho una cosa parecida Impresionante Impresionante Y ya os digo que esto Porque es un abono Que eso Prefiero que lo haga él Porque si lo hago yo Voy a armar aquí una buena Cuando sea una cosecha Sí que la voy a hacer yo De hecho para empezar Lo haría yo más que nada Porque me ahorro un dinerillo Recordad que esto Lo está haciendo otra persona Con lo cual me están cobrando ¿Vale? 85 Sí, me van a pagar 11 Pero mientras están sangrándome Ahí un montón Puede que acabe cobrando A lo mejor No sé 100 100 y pico 200 Cobraré 11.000 Pero A costa de algo ¿Cómo va el compañero de aquí abajo? Va Va No va mal Pero Me queda 35 Un 5% Uff Me voy a quedar con este compañero Y además necesito ver el abono Ok No sé si él se va a colocar en su sitio Si no lo coloco yo en un segundo Muy bien Vamos a ver qué hace Y llevamos el trabajo El primero 84% ¿Dónde vas? ¿Cómo se complica? Creo que no está muy muy bien hecho El tema automatizado En el 19 Funciona bastante bien A pesar de muchas cosas En este momento En serio Las máquinas Hacen unas cosas muy muy raras Me he dado cuenta De que hacen muchas maniobras Para dar una vuelta Yo no tengo que hacer tantas maniobras Venga Colócate ya Ahí está Creo que esta es su última vuelta 85% Bueno A ver qué ocurre Aquí estamos llegando al final del campo Un segundo que voy a calcular Voy a mirar cómo va todo 98% Va a acabar ya De hecho en cuanto acabe Le doy a la H Lo despido Vaya Ahí está Fuera Finalizado Ok Además me han dado un logro por esto Vamos a por el trabajo Y le decimos que ¿Dónde está mi trabajo? Eh Aquí, aquí Completado Vamos a entregarlo Y cobramos nuestros 11.000 Ahí está chicos Ya estamos subiendo Ya está mejorando la cosa Siguiente trabajo En el 43 Ok Vamos a ver el mapa 43 Para abajo Aquí lo veo Pues muy cerca de casa Ya pues vámonos Media vuelta Tengo bueno para poder hacer ese campo Si he tenido para este Que es tan gigantesco Para aquel campo seguro De hecho tengo para los tres campos Los dos que me quedan Vaya Los tres campos Digo Tres campos chicos Los dos que me quedan Tres campos en total Y ahora hay que ver Por donde salgo Porque esto es un poco lioso Eh Ojito que estamos llegando Estamos justo A las puertas del 43 Está por aquí atrás Ojo Entramos Otro puente Que bien Que bonito Este puente no tiene ni seguridad Aquí podemos caernos al agua Bueno pues aquí tenemos El campo que tenemos que Darle cañita Voy a hacerlo yo directamente Chicos A ver Nos metemos Le damos directamente a la B Y para adelante Está vacío Ok Ahora voy para allá Esto voy a hacerlo yo Directamente Porque me va a costar Muy muy poquito Es una vuelta para allá Otra para acá Y otra para arriba Y ya está Ahora voy con el compañero No tengo prisa Esto obviamente No se lo haría un campo mío Ni loco Porque me estaría cargando Todo el sembrado Me he vuelto para acá Para este lado Gírate Y ojito que nos sale El mensaje ya mismo Ya tenía que haber salido Perdona que te diga ¿Eh? He abonado el 43 completo 43, 99% me falta ¿Cómo que me falta? ¿Qué me falta? Un segundo Un segundito Está el mapa ¿Qué parte me falta? El piquito Vamos al piquito Venga Incluso he abonado una parte Que no debería abonar Que es la del fondo Pero bueno Es el campo ajeno ¿Qué pico es este de aquí? Para allá que voy Va a ser cosa rápida Creo Corta, corta Creo que este campo Me lo piden que lo haga Al 100% chicos Es una burrada Ahí está Bueno pues Trabajito terminado Otro más Completado A cobrar Ahí está 1400 más Sí señor Y tenemos en el 76 ¿Cuántos campos tiene este terreno? Bueno pues vale 76 Vamos al mapa A ver Aquí lo veo Justo aquí abajo Tendríamos que seguir Este camino de la vía El camino de la vía ¿En serio? No Voy a coger la carretera Esta queda de aquí Voy a bajar abajo del todo Y todo para arriba ¿Vale? Al lío Oh que vista más guapa Esta parte hay que investigarla Seguramente aquí habrá algo Porque es una vista Bastante chula Hostias que me salió Un montón de ¡Waah! Por favor De aquí la gente Conduce como quiere Esto no es Le Mans Todo recto No hay pérdida Me he fijado chicos Que en el mapa Me viene señalado Los puntos que tengo yo Recogido Los de trabajo Me vienen señalados Por ejemplo En el mapa En el pico En el lateral Me venía el número 76 Indicándome que se encontraba En la parte baja del mapa Y hacia adelante Cosa curiosa Bueno pues tengo que atravesar Por aquí el mapa Me indica que es Este de aquí Mira, mira, mira Este ¡Ay Dios! Hay gente peligrosa Cómo conducen ¿Eh? No puede ser El campo Y esto lo voy a hacer Yo de una pasada Espérate Un par de pasadas Venga Nos ponemos aquí Le damos ahora B Sí, dejamos de abono También el campo de al lado Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿De agua? ¿De control atmosférico? No tengo ni idea ¿Eh? Me recuerda Aquí en mi tierra Yo los he visto Pero en piedra Y son de agua O sea, sirven para Creo que es para el agua Algo así Ni idea, no tengo ni idea Es la primera vez que lo veo Ojito Que salimos Ahí Vale Entramos en el siguiente Por aquí Y tal como entramos Para adelante A revisar el campo Sí Lo hemos hecho de una pasada Ojito Porque trabajo Lo vamos a acabar ya 77% Hay otro campo aquí Que está preparado Para cosecha Que raro que no me pide Ninguna cosecha Ojito al mensaje Ahí está Se acabó Ok Paramos un segundito Para Cobrar nuestro tabaco Y estamos en 99.000 Casi que hemos llegado A 100 chicos Uy Por qué poquito Bueno pues Ahora lo que voy a hacer Es irme a casa Con este vehículo Y me queda un 24% Para abonar Déjalo Mío es Llegaré a casa Dejaré este vehículo Y tengo que coger El siguiente El vehículo Que estaba sembrando Y ponerlo a cargar Recordad que se me ha quedado A media siembra De hecho Voy a mirarlo un segundito Ponlo aquí en automático Ahí Aquí lo veis Como se ha quedado Ahí está Me he quedado un poco De la siembra Nada un poquito Eso lo voy a hacer yo En un momentito Es simplemente acercarme A la parte de la tienda Coger unas cuantas semillas Voy a ir por aquí arriba Coger unas cuantas semillas Y Espérate Creo que me estoy metiendo mal O sea creo no Sé que me estoy metiendo mal Porque no es el mismo de antes Bastante mal Da igual Voy para la cartera Y luego me vengo Me voy Me vengo Me voy Me voy por la cartera principal Hacia casita No tiene pérdida Lo que estaba diciendo Es que luego voy a coger Ese vehículo que tengo En el terreno En el 40 y algo Y vamos a cargarlo De semillas Volver allí Sembrar lo que me queda Y listo Chicos Una vez que esté sembrado El rábano oleífero Ya tendría mis dos campos Sembrados No tengo que hacer Absolutamente nada No es el rábano oleífero Es la colza El rábano oleífero Está en el otro terreno pequeño En el que limpiamos De piedra Una vez que esté hecho eso Ya lo tengo que hacer Que guapo esto Ya no tengo que hacer Absolutamente nada más Hasta el próximo día Así que yo Como no puedo irme a dormir Porque no tengo casa Lo que haría sería Directamente darle al tiempo Al máximo Al menos hasta que haya Algún cambio Por ejemplo Que el campo grande Que aún no hemos tocado Brote Con lo cual ya podemos Cosecharlo Lo que es el maíz O bien que el de la El de la El colza no El del rábano oleífero Este otra vez cosechable Lo que voy a hacer Es triturar el rábano oleífero Para crear el segundo abono Y luego sembrarle La colza O bien que a mis terrenos Le salgan la hierba Con lo cual Nos veríamos obligados Con esos 99.000 Que tenemos ahí A comprarnos una escaldadora Para poder pasárselos De hecho Ya me la compraría Me la quedaría Y así se la pasamos A todos los campos En cuanto salga hierba Sería nuestra última preocupación Porque a partir de ese momento Simplemente esperamos A que crezca Tres campos chicos Tres campos que tenemos Sembraditos Y listos Y nada más Mientras voy llegando Me voy despidiendo Chicas chicos Que yo estoy ya Espero que os guste Como me gusta A mi ya sabéis Que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah por cierto Que no se me olvide Recordad Que hago directos En Twitch De Life Y todo Todos los días Además si os gusta Lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosillas Para que el canal funcione Chao